¿Qué pasa con el Consejo Jurídico? Como el Consejo Económico y Social, como los propios artesanos, en el proyecto de ley se mantiene. Y esto sirva de argumento para el grupo parlamentario socialista. El grupo parlamentario socialista, con proyectos de ley en los que ha habido cautelas y reservas considerablemente menores por parte del Consejo Jurídico y por parte del Consejo Económico y Social, ha presentado enmiendas a la totalidad. Con estas reservas que se plantean, creo que está más que justificado inicialmente presentarlas. Lo cual no quiere decir que haya predisposición por parte de Izquierda Unida Verde para aprobar finalmente el proyecto de ley, que se convierta en ley, siempre y cuando, lógicamente, exista ese propósito de enmienda. Porque, si no, pobre Cipriano Algor, es decir, pobre artesano, pobre alfarero, pobre artesano, si al final se traduce fundamentalmente lo que se plantea. Por tanto, predisposición, por mi parte, sin duda alguna hay. En este sentido, la pelota la lanzo yo al tejado del grupo parlamentario popular. En el sentido de que, bueno, se ha tenido en cuenta, se ha escuchado al sector, se ha escuchado a los artesanos. Yo los he escuchado y los he tenido en cuenta en la conformación de las enmiendas parciales y de la enmienda a la totalidad. Claro que sí, pero una cosa es escuchar y otra cosa diferente es tenerlos en cuenta. Es decir, que se materialice eso que se ha escuchado y no se haga, en definitiva, caso omiso de lo que se ha dicho. Por tanto, voluntad y predisposición, sin duda alguna hay. Yo he manifestado cuáles son los elementos fundamentales y esenciales que aparecen y que suponen la objeción fundamental por la que hemos presentado la enmienda a la totalidad. Por un lado, el problema de las certificaciones del producto artesano, yo creo que es una cuestión fundamental. Y, en segundo lugar, que no se retroceda en lo que es la apuesta por la promoción de la artesanía, yo creo que es fundamental. Hay que tener en cuenta las circunstancias económicas, qué duda cabe, qué duda cabe que tenerlo en cuenta. Pero no hasta el punto de incluso llegar a suprimir cualquier tipo de ayuda. El año pasado, en el año 2013, el Gobierno regional aceptó una enmienda que presentó Izquierda Unida a través de su grupo parlamentario de ayuda al sector artesano. Este año, 2014, desgraciadamente no se ha aprobado, ni siquiera se ha ofrecido una transacción para ayudar directamente. Pero, en cualquier caso, eso no impide que la ley quede expresamente reflejada y sea apuesta decidida por la promoción de la artesanía, por si no supondría un retroceso. Yo, si es así, sinceramente no tengo absolutamente ningún problema en apoyar la iniciativa y seguro que el sector artesano lo aplaudirá con entusiasmo y lo aplaudirá gustosamente. Pero yo no conozco todavía, no se me ha transmitido cuál es la voluntad del Gobierno. Espero que sea positiva y, por nuestra parte, desde luego no queda. Yo creo, sinceramente, que se puede sacar una ley adelante y eso, bueno, independientemente de la enmienda a la totalidad. Aparte, he hecho un discurso crítico, pero al mismo tiempo de mal atendida, para que, efectivamente, sea posible sacarlo adelante. No ha sido un discurso de ataque al Gobierno. Muchas gracias. Gracias, señor Pujante. Señora Quilino. Gracias.